Voy a jugar en otro lado para mostrarles este video Ah bueno, tengo que bajar un poquito el volumen Bien Bueno, es que en realidad me llamo Lolo porque me dijeron Que me dijeron que también me vaya a mi cuarto Bien, espero que les guste este video y muy bien, dale Vamos Bien Hay algo aquí Muy bien Y este video es algo de Mario Y les voy a mostrar Esto es algo increíble Es un video bueno y muy lleno Espero que les guste y muy bien, vamos Soy sobre que haga todos los niveles Y ahora tengo que hacer todos los Niveles en todas las partes Y en el primera isla que es Que son cuatro Con Mario Y en otra Que es la segunda con Luigi Y en la otra con PH Y en la otra con Yoshi Y en la otra con un Yoshi ¿Cómo se dice? Yoshi es así El Yoshi azul Y esta Y este Con el Yoshi morado Porque estos son los únicos personajes que tengo Bien, dale Vamos Muy bien Aquí estamos En el juego Soy grande Comenzamos bien Yubi Bien Yubi 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 En el cinco Lo di en el cinco Oh si Que bien Lo pude hacer Muy bien Dale vamos Oh si Muy bien Aquí estamos Bien Ya completamos el primer nivel Entonces vamos En el segundo Muy bien Dale vamos Uh Bien Vamos Uh Casi algaré la estrella Pero no le pude Bueno En la idea No me importa Dale vamos Que en el nivel Yubi Yubi Oh si Lo pude hacer Si Lo pude lograr Muy bien Yubi Yubi Bien I know Yubi ¡Yupi! Bien, dale, vamos, chicos. ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Woohoo! En el 5 otra vez. ¡Oh, sí! ¡Qué bien lo pude ser! ¡Woohoo! Ah, bueno, ya terminamos. Bien, dale, vamos en el nivel 3. Con Mario y después vamos en el pose, en el juego. Con Mario y después vamos con Luigi, ¿sí? Bien, dale, vamos. ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Ah! 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 Era invencible y ahora soy débil otra vez. ¡Ah! Vale, vamos a seguir. ¡Woohoo! ¡Auch! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Esto es difícil. ¡Ay, no! ¡Me quedan 20 segundos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tengo que correr! ¡Oh! ¡Oh! ¡En el 6! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Wow! ¡12 segundos me quedaban! ¡Pero lo pude hacer! ¡Sí! ¡Bien! ¡36 monedas solamente! ¡Ni! 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 ¡Muy bien! ¡Dale, vamos! ¡Ahora vamos en el boss con Mario! ¡Que en un momento estamos corriendo y después ponemos a bosser! ¡Sí! ¡El enemigo que siempre está! ¡Yupi! ¡Tomá! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Yupi! ¡Ni! 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 ¡Wow! ¡Soy bueno! ¡Ja! Ahora es muy fácil para mí que la voy a hacer, mira ¿Qué? Ah, bueno, en realidad morí pero solamente me quitó ¡Adiós! Muy fácil ¡Sí! 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 Bueno Perdón Ah, bueno, en realidad tenemos muchas monedas, eso no se preocupen Bien Casi completamos todas las, estas monedas Más monedas Y Ahora como ya completamos con Mario ¡Vamos con Luigi! Ay, de hecho a Luigi le tiene miedo a los fantasmas y este es un nivel de fantasma Muy bien, aquí estamos con Luigi Bien Ay, no Esta no era la puerta Bueno, no hay nada No importa Eh, pero ¿qué hay aquí? ¡Ja! Una estrella Tomá Lo sabía Ay Quiero agarrar la estrella Bien Ahora nos vamos ¿En esta puerta? No, no, no No, no No puedes ir Dale, vamos Uf Bien ¡Auch! Me hice pequeño Bien Ahora nos vamos Ay, no No, no puede ser Vamos Ay, no Solamente queda esta última Ay, no Se me acaban los segundos Dale, dale Corre, corre ¡Corre, Luigi, corre! ¡Corre como el viento! ¡Tiempo! Bien Quisiera ser grande Bien Bien, soy grande Bien Solamente me queda Agarrar esta estrella ¡Auch! Bueno En realidad No importa Vamos En esta No, no es Qué lástima Dale Vamos A ver Esta ¡Sí! Era Bien Dale Vamos Corriendo Como alimento ¡Yupi! En el Diez ¡Sí! ¡Jujú! ¡Sí, sí, sí! Cinco Cinco monedas Además ¡Oh, sí! Bien Dale Vamos ¡Oh, sí! Bien Vamos En este nivel ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Jujú! ¡Toma! ¡Seguro Agarrando estrellas Ahora ¡Yupi! 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 Quiero seguir siendo grande ¡No! Quiero seguir siendo grande ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡No pude agarrar! ¡Yupi! 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 Bien. Con Luis y seis, soy muy buena agarrando los 10. Sí. Muy bien. Aquí, dale, vamos. A nivel 3. Ah, es que en un nivel vamos a... las... las muerdas de Perú, y el otro no bueno, que bien agarramos una estrella verde bueno, de hecho, no se preocupen bien solamente que quiero ser grande bien soy regroso nooo que mal nooo bueno, no importa, dale, nos vamos bueno, en realidad agarramos tres bueno, eso es bueno a ver, diez, diez si uff, que bueno, me tengo que bloquear uff, un maiden doscientos setenta y tres monedas uff, bien dale, vamos ahora vamos en el boz en el Ouichi ¡vamos! ¡allá! ni, 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 ni ni, ni, ni... nooooo ni, 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 ni ni, ni, ni ni, ni, ni Ay, no, toqué en el cañón, ahí. Adiós. Quiero ser grande yo. Bien, soy grande. Adiós, pequeño amigo. Ah, es el tipo este. ¿Es grande que me olvide su nombre? No, no lo sé en realidad. Este boso es muy fácil de vencer en realidad. Mirá, me quiere golpear y yo lo salto. ¡Sí! ¡Yes! Bien. Uy, agarramos monedas. 46. Uf, bien. Uy, 100 monedas. Ahora vamos con PH. Dale, vamos. Aquí estoy con PH. Perdón. Ahora la estrella es muy fácil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho peor ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy pequeño! ¡Ah! ¡Y tengo cero, Polvo Gas! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate, PH! ¡Concéntrate! Bueno, solamente tuve dos estrellas Bueno, pero igual Bien, ahora vamos en el segundo nivel con pH Ya, ya, whoo Si, 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 si Si, 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 si Perdón que estaba cantando Un 7 ¿Le gustó ese aplauso? Bien, dale, vamos Bien, ahora vamos en el tercer nivel con pH Esperen que alguien Guau, en el principio Guau, 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 guau Guau, guau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que los caminos me dicen dónde tengo que ir Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Bien Bueno, ya no importa esa cosa Ahora nos vamos a enfrentar contra Bowser ¡Adiós! Te mereces eso Bien hecho, PH Una niña pequeña Pero buena trabajadora Bien, vamos Fuimos bien en este nivel Aunque fuéramos pequeños Bien Ahora vamos con Yoshi ¡Ay! ¡Ay! Bien ¡Adiós! Bien Aquí estamos Ay, 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 ay. Dale, vamos. Ahí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien, esperamos. Ahora. Ay, 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 ay. Ay, no, me queda poco tiempo. Me queda re poco tiempo, en serio. No, 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 no. No, 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 no. No. Se me acabó el tiempo. Casi, casi. Vamos a repetir. Ahora hay que botinémonos mucho. Dios mío, usa todo lo que tienes. Vamos. Bueno, esa estrella no. No, pero todas las estrellas sí. No puede ser, no hay tiempo ahí, no me importa. Bien. Bien. Solamente me falta la última y llegamos a la meta. Bien. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no, no. ay no importa solamente 3 agarramos no 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 hay 8 150 no está mal que agarramos un 180 en total 20 segundos bueno mucho mejor que antes bueno que solamente no agarramos muchas como antes vale ahora vamos en el nivel bien bien pero ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¡En el 9 no! ¡Qué mal! ¡En el 10 digo! Bien Ahora Vamos en el nivel 3 sobre Yoshi ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! No la agarré ¡Ay! Quería hacerlo para arriba pero no, no me salió Creo que tenemos que hacer este nivel, chiquitos ¡Mmm! 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 ¡Ay! Me caí ¡Ay! No, 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 no No, 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 no Ay, estuvo cerca Solamente ahora tengo una vida Solamente tengo una vida porque soy pequeño Si, que bien, que bien Solamente tengo dos vidas para vencer al tipo Hola Morite Wow, como no te hace daño el fuego Ahora es más loco Toma Casi, casi morí Casi estaba por morir Pero bien hecho Bien Ahora vamos en el 5 Entonces ahora va Yoshi azul Soy yo Ahora soy usted de fita Ahora estoy ¡Suscríbete! 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 ¡Guay! ¿Qué? ¡Ah! ¡Uh! ¡230! ¡Bien! ¡Sí! ¡Completé el nivel! ¡Bien! Entonces, vamos en el nivel 2 Con el Yoshi azul Bueno, en realidad Con el nivel 1, con el Yoshi azul Fue muy divertido El nivel ese No era tan invencible ¡Ah! 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 ¡No! ¡No le di en el blanco! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No le di en el blanco! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno que! ¡Sí! ¡Ah! ¡No le di en el blanco! ¡Ah! Ah, bueno. Ah, qué golpe. Sí. Bien, por ahora el vídeo ha durado 37 minutos. Bien, ahora vamos en el nivel 3 con el Yoshi Azul. Bien. Creo que ahora quiero terminar el nivel porque este nivel es muy difícil. Si conseguimos las cosas esas, los modellitos. Bien. Bueno, entonces necesitamos completar este nivel. Y listo. Bien. Ah, al menos tal vez pueda ganar las fáciles. Ah. Ah, esto es fácil. Me hizo daño. Ah. Se dio cuenta. El ruido que dice. Ah. 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 No puede ser. Bien. Dale, vamos corriendo, corriendo, corriendo. Ay, estuvo cerca. Que pude salir, le digo. Ah, esto es fácil. Ah. Ah. No, 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 no es fácil. Bueno, no importa eso. Ay, no. Un fantasma tiene la llave. Ay, no puede ser. Ay, no. Me queda poco tiempo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Sí. Sí. Ay, ayuda. ¿En serio? No tengo la llave. Rápido, rápido, rápido. Me morí. Otra vez. Vamos. Bien. 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 Yo sé cómo va a ser esto Solamente tengo que ser así Ah, lo hice Sí Vale, vamos Muy bien, ahora vamos En el U con el Yoshi azul Y después vamos con el Yoshi morado Que es el último nivel Lo único que me importa es enfrentar a Bowser Por ahora lo único que me importa es enfrentarme a Bowser Ay, lo demás tengo re poco tiempo Ah, ni hablar que me voy a quedarme aquí esperando Voy a enfrentarme contra Bowser Toma Muy fácil fue este nivel Toma Sí Bien Muy bien, entonces ahora solamente es vuelta con el Yoshi morado Y terminamos este video Bien Entonces ahora vamos con el nivel 6 Vamos Y ahora Bueno, digo de la isla 6 Ahora vamos con el Yoshi morado Vamos Espero que alguien viene Bien Bien Bien, y aquí estamos Bien 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 ¡Ah! Bien Lo hice Bien, chicos ¡Oh, sí! ¡Jujú! ¡Lo logré! Bien Bien, entonces Ahora vamos en el 2 ¡Jujú! 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 Y también quiero como... ¡Ahhh! ¡Que mal! Bien Bien Bien, dale chicos ¡Vamos! ¡Ay no! que hice dale vamos bien bien 10 100 monedas ahora tengo 140 porque agarre 4 de estas monedas que me olvide no importa bien vamos en el otro vamos en el 3 ay no bien vamos bien chicos vamos ah bien ah este es más fácil ahora ah no porque salta no puede ser toma solamente me falta un nivel chicos y terminamos con el video pasó una falla ah chicos hola otra vez estábamos en el último nivel muy bien entonces completamos el último nivel y ya terminamos el video bien dale vamos bien aquí estamos contra vos dale vamos ah toma me hizo daño y yo lo vencí ay sí sí bien bien chicos estamos lo estamos haciendo bien wow bien chicos hay una cosa para que me sea grande bien aquí estamos en la última parte vamos dale vamos ouch ay estúpido bowser wow esto me hizo aún más ouch fuerte ¿te crees que este es el final bowser? vamos rápido 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 bien listo bowser es hora que mueras ya toma sí 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 lo pude lograr sí bien este video fue largo 54 minutos ah entonces este es el final thank you y muy bien y aquí terminó bla 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 sí lo logré oh sí oh sí oh sí pues chicos ya hemos terminado el nivel muy bien sí ahí estamos sí muy bien aquí muy bien que bueno que que terminamos el nivel el video bien todo está tranquilo bueno muy bien chicos aquí he terminado mi video espero que les vaya bien y chau os hablo un bo pod univers es Gracias.